Jampum Lactyukmi Mikaela Ayani Paimi, sin chita cuyang pero soy un chikpa yachayinin kunata Asuangaraj, haya kucho yachtapa yachayinin kunata Paimi, kutitiknamo yachtan chikmang soy un chikmang Kinaspa, kusikunan chikpach miskiyatanya Takipoanchi yuruna simipi, kechuapi Ergeseiguson, kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta, kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta, kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta, kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta, kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta, kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta, kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok, japonmanta chayamok sepasta. Kai allinson cuyok. Kai allinson cuyok. Kai allinson cuyok. Kai allinson cuyok.